En mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para todos de vida con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces he escuchado ríos, esas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle de sus brazos A quien contar de mis triunfos y fracasos Que me contenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Gracias! Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contar de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Gracias Esos aplausos que se escuchen para Roberto Recuerden que Roberto Roberto va a estar participando en el duelo de mañana Así que que venga a aplaudirle, venga a apoyarlo